Hola, muy buenas, venid conmigo y os explico. Mi nodo trataba sobre redes de comunicación libres. En las redes de comunicación libres quería explicar el proyecto GIFINET, el proyecto GIFINET y este último proyecto que se llama OGG Streamer. Como el resto de partes ya lo hemos explicado anteriormente, voy a centrarme nada más en OGG Streamer. Básicamente, es un proyecto que lo que intenta es tener un aparato que te permita hacer streaming de audio por Internet de una manera fácil, barata y bueno, todo compacto, es un dispositivo móvil. Entonces, es un proyecto de hardware libre que está hecho por un austriaco y nada, pues me puse en contacto con él, me lo ha enviado y bueno, ando haciéndole pruebas, ¿vale? Entonces, os voy a explicar cómo funciona. Y básicamente, lo que tiene son unas entradas en este lado, una entrada de audio estéreo, ¿vale? y una salida de una conexión Ethernet, un puerto Ethernet, para la conexión con el servidor de IceCast, y luego la alimentación, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hay que hacer es conectar estos cables y bueno, luego tienes por otro lado un jack de salida para monitorear que está yendo todo bien. Entonces, bueno, vamos a hacer una prueba para que veáis cómo va. Alimentaríamos aquí esto y nos falta el cable de red. Se pondría aquí. Y nada, esto ya estaría conectado, nos faltaría la entrada de audio, que en este caso, bueno, vamos a utilizar el móvil. Ahí está. Vale, bloqueamos. Vale, esto ya estaría funcionando. Como podéis ver, tiene unas luces donde se puede ver que está enterrando audio, ¿vale? Con eso se modifica la ganancia, el volumen. Y esta luz, pues te dice que está preparado para empezar a hacer el streaming. Lo único que hay que hacer es darle al botón, ¿vale? Esperamos un momentito. Se ve, bueno, ahora está haciendo la conexión con el servidor de Icecast, ¿vale? Y en cuanto se queda estable, se queda en rojo, significa que ya ha conectado perfectamente con el servidor y ya está haciendo el streaming, ¿vale? Entonces, lo que habría que hacer ahora sería meternos en la página web donde se puede escuchar el streaming y nada, listos. Saliendo por internet, así, en dos minutos.